La Policía Nacional realizó planes de control y verificación en el departamento para dar cumplimiento al Decreto 192 de la Gobernación Departamental, recordándole a la ciudadanía las medidas de bioseguridad para la prevención del COVID-19. Los diputados de la Asamblea Departamental, Carlos Domingo Gallardo, Nicolás Gallardo, Carolina Púas y Orly Rosso, presentaron una proposición humanitaria al gobierno departamental, donde se le solicita al gobernador de las Islas Everhackings proceda a seguir entregando mercados a las familias más necesitadas y continúe con el pago de la energía eléctrica en los meses de mayo y junio. La Corporación Ambiental para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago San Andrés Providencia y Santa Catalina Coralina celebró su aniversario número 25. El director de la entidad y sus predecesores manifestaron el largo trabajo que la entidad ha realizado en los últimos años y ensaltaron el compromiso en la misma para la conservación de los ecosistemas.